¡Bah! Estoy preparándome, queridos amigos, porque últimamente los duelos de Trivia NBA se ponen muy intensos. ¡Bienvenido! Sí, tú que estás viendo esto, ¡bienvenido a la segunda semifinal de Trivia NBA! Mi nombre es Carlos Pérez El Capi y he sido el conductor de esta travesía que está a punto de terminar. Así es. Varias personas conocedoras de este hermoso deporte se han enfrentado y hemos llegado hasta este punto. Ya tenemos un finalista. Patricio está esperando a su contrincante. Y hoy, hoy lo vamos a conocer. Hoy vamos a conocer al segundo finalista. ¿Quién se va a enfrentar a Patricio? Para ver quién se va a ese gran viaje doble para ver un partido de la NBA de la próxima temporada. Ya, no hay nada más que decir, más que conocer a nuestros semifinalistas. Empezamos con un jovenzuelo llamado Patricio Monzón. Mi querido Patricio, ¿cómo te encuentras en este momento, viejo? No, pues muy emocionado y al mismo tiempo nervioso, la verdad. Es normal, es normal que seas nervioso. Probablemente sea uno de los días más importantes de tu joven vida, ¿no? De mi joven vida, exacto. Muy bien, ¿pudiste estudiar o qué hiciste? ¿Preferiste relajarte o estudiar? ¿Qué hiciste? Pues 50 a 50, un tiempo tanto para estudiar los temas, repasarlos y tanto para descansar, para quitarme el estrés. Eso es todo. Muy bien, Patricio. Recuérdanos dónde estás y a quién le vas nuevamente. En la Ciudad de México y a los Lakers. El Lakers. Muy bien, compa. Muy bien, bienvenido. Prepárate, vamos a conocer a tu contrincante. Él es el gran y sabio Omar Contreras. Mi querido Omar, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Aquí ya esperando la siguiente etapa. Emocionado, ya un poquito más relajado. En la etapa anterior estuvo muy emocionante. Estuvo tensa, estuvo tensa, estuvo crítica. Estuvo muy cerrada. Qué bueno que ya te relajaste. Yo también, hasta me dolió el cuello de cuando tú jugaste. Estuvo muy estresante, pero ya estás aquí en la semifinal. Estás un paso de la final, compa. Recuérdame dónde estás y a quién le vas, por favor. Yo le voy a los Boston Celtics desde finales de los 80, desde que tenía 11 años, veo la NBA. Y bueno, le voy a Boston, vivo en la Ciudad de México, en la zona norte. Muy bien. Dos capitalinos, dos diferentes escuelas de básquetbol. Esto es un clásico, Lakers contra Boston. Me siento en los 80 ahorita. Me siento en los 80. Vamos a ponerlos uno frente a otro. Ahí está, ahí están nuestros dos semifinalistas. Uno de estos dos enfrentará a el otro, Patricio. ¿Quién será Patricio Monzón? Omar Contreras, hagan su cara más intimidante para recordar esta imagen. Es momento perfecto para recordarles. ¿Esa es tu cara más intimidante, Patricio? Es lo que se puede decir. Mi amor, es lo que se puede. Está bien, está bien. Omar, ¿eso es lo más intimidante que puedes? Ay, hijo de suave. Te pareces por un fe de física. Muy bien, muy bien. Aprovecho este momento para recordarles que no hagan cosas malas que parezcan buenas. No estén ahí viendo a sus alrededores. No queremos ver que abra ningún otro dispositivo, ningún otro monitor, ninguna otra pantalla. No hagan cosas buenas que parezcan malas. Recuerden que este torneo de Trivia NBA es un torneo de caballeros, no de payasos. ¿Estamos de acuerdo? Espero que sí. Es momento. Es momento de la primera etapa. Opción múltiple. Yo sé... ¿Qué tal a todos ahí atrás? ¿Cómo se ve? Se ve bien, ¿no? Muy bien. Yo sé que ya lo vivieron, yo sé que ya pasaron por esto, pero no está de más explicar las reglas. A cada uno de ustedes le voy a hacer tres preguntas. Con un valor de 100 puntos, si la aciertan. En caso de que fallen, su contrincante tiene oportunidad de robar por un valor de 50 puntos. ¿Está claro? Está claro. Empezamos contigo, Patricio. Pon atención. Inicia la semifinal oficialmente. Muy bien. Patricio. Al caliento. Ok. Patricio. ¿Qué modelo de sneakers traía Jordan los que fueron utilizados en Space Jam? ¿Qué modelo de sneakers Jordan fueron los que utilizó Michael Jordan en Space Jam? Las opciones son los 10, los 11, los 12 o los 13. Sí, los 13. Tú dices que los Jordan 13. Y esta respuesta es incorrecta, Patricio. Tienes oportunidad de robar. Mi querido Omar. ¿Qué es los 11? Efectivamente, los Jordan 11, los que tienen como charolito. Sí, que tienen charolitos. Es correcto, eso nos lloran 11. Muy bien, se te fue la primera. Tienes tus primeros 50 puntos. Omar, pon atención porque vamos contigo. ¿Quién fue el jugador que más triples dobles sumó con los Supersonics o Oklahoma City en temporada regular? Las opciones son Gary Payton, Lenny Wilkins, Russell Westbrook o Kevin Durant. Yo creo que es Russell Westbrook. Y esa respuesta es correcta. Tuvo 138 triples dobles del 2009 al 2019. Es nuevamente tu turno, Patricio. Pon atención. ¿Quién fue el jugador que más triples dobles sumó con Nuggets en temporada regular? Las opciones son Fat Liver, Nikola Jokic, Dikembe Mutombo o Alex English. ¿Qué es Nikola Jokic? Esta respuesta es correcta. Él lleva 57 triples dobles del 2017 a la fecha. Acabas de sumar tus primeros puntos. Vamos contigo, Omar. ¿Quién fue el jugador que más triples dobles sumó en campaña regular con los Spurs? Ahí está. David Robinson, Alvin Robinson, Johnny Moore o Tim Duncan. Te escucho. Sí, te escucho. Omar. ¿Tim Duncan? Esta respuesta no es correcta. Te escucho, Patricio. David Robinson. Esta respuesta es correcta. Es correcta. Tuvo 14 triples dobles del 90 al 94. Vamos contigo, Patricio. Esta es tu última pregunta de esta ronda. Muy bien. ¿Quién eligió a Eduardo Najera en el draft NBA? ¿Dallas Mavericks? ¿Houston Rockets? ¿Golden State Warriors o San Antonio Spurs? Los Mavericks. Esta respuesta no es correcta y puedes robar, mi querido Omar. Te escucho, Omar. Aquí estamos. Venga. Sí. Fueron los Houston Rockets. Esta respuesta es correcta y lo eligieron en el pick número 38. Muy bien. Sumaste un robo y, de hecho, vamos contigo. ¿Qué equipo eligió a Manuel Raga en el draft de la NBA de 1970? Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Boston Celtics o Philadelphia 76ers. Esas se me las hizo en los Atlanta Hawks. Eso es correcto. Fue el pick 167, eligieron a Manuel Raga. Se acabó la primera etapa. Se acabó la etapa de opción múltiple. Déjenme felicitarlos. Están sumamente concentrados. Están finos. Los dos sumaron puntos. Esto está muy parejo. Patricio lleva 150 puntos. Omar lleva 300 puntos. Tranquilos. Tranquilos que esto apenas está iniciando. Vamos a una de mis etapas favoritas. ¡Esto es el gato! ¡Wow! Segunda semifinal. Segunda semifinal de este gran torneo. Vamos a conocer al segundo finalista en este momento. Pero esta es una etapa crucial, muchachos. Ha definido el rumbo de estos encuentros. Ok. Los dos saben jugar gato. Sí. Muy bien. Incluso, Patricio, me dijiste que los chavos siguen jugando gato, ¿no? Es correcto. Muy bien. Perfecto. Entonces, es muy simple. Les voy a hacer algunas preguntas a cada uno. Se aciertan. Tienen 50 puntitos. Pero también tienen la oportunidad de poner una figura en ese gato. Si ganan el gato, tienen, ¡pum!, 300 puntos. ¿Ok? ¿Está claro? Ok, Patricio. Empezamos contigo porque tú vas más abajo. Ok, en el marcador. Pon atención. ¿Qué mexicano fue el que tuvo mejor porcentaje de tiros de campo en una temporada NBA? ¿Gustavo Ayun, Jorge Gutiérrez, Eduardo Najera o Juan Toscano? Me voy por Juan Toscano. Tu respuesta es incorrecta. La respuesta es Eduardo Najera, que promedió en el 2006-2007 con Denver 57.8%. Muy bien. Vamos contigo, Omar. Pon atención. ¿De qué manera llegaron los primeros puntos de Toscano en la NBA? ¿Bandeja, triple, tiro libre o clavada? Sí, ¿te escucho? Yo creo que bandera. Yo creo que bandera. La respuesta es incorrecta. Fue con triple, fue a los 3.16 del primer cuarto. Muy bien. Patricio, pon atención. No hay nada para nadie. Sí, nada más les pido que mantengan las manos arriba, por favor. Ya sea por aquí, por acá, por acá. Ya sea, se recarguen, piensen. Pero, por favor, manténganse ahí. Pon atención. ¿Cuántos puntos promedió Juan Toscano en su primera temporada en la NBA? 5.1, 5.3, 6.7 u 8.7. 5.3. 5.3 es correcto. Es correcto, puedes colocar tu primera figura en A1. A1, ok. Inicia en orden. Es la estrategia de la torre solitaria. Es clásica, surgió en la edad media. Muy bien, vamos contigo, Omar. ¿Quién alcanzó más rápido los 50 triples dobles, Will Chamberlain o Nikola Jokic? Nikola Jokic. Eso es correcto. Lo logró en 416 partidos y Will en 703. Entonces, dime, ¿dónde quieres tu figurita, Omar? Yo quiero B... B2. B2. Ahí está, ahí está. Ahí está B2. El centro, el ombligo del gato. El ombligo del gato elegiste. Muy bien. Vamos contigo, Patricio, de nuevo. Shaquille O'Neal jugó en los Celtics. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Esto es verdadero. Es correcto, de 2010 al 2011 estuvo con los Celtics. ¿Dónde quieres poner tu figura? En A3. A3. Muy bien. Ahí está A3. Ya tiene las dos torres, ¿no? Como el señor de los anillos, ya tiene las dos torres. Perfecto. Muy bien, amigos. Omar, pon atención. Tu pregunta es... John Stockton fue seleccionado en la misma clase de draft que Michael Jordan. ¿Esto es verdadero o falso? Es verdadero. Es verdadero. Sí, creo que sí. Es correcto. Es correcto, es verdadero. Fue seleccionado pick 16 con el Utah Jazz. Muy bien. ¿Dónde quieres colocar tu figura? Obviamente en el A2. Muy bien, ¿no? Pues dije que a lo mejor este va a tu traer. Muy bien. Perfecto. Pon atención, mi querido Patricio. ¿Quién fue el único jugador que logró más de 200 robos y más de 200 tapones en una temporada? Dikeme Motombo, Hakimu Laiwan, Scory Pippen o Wilt Chamberlain. ¿Qué jugador tiene el récord de franquicia de más puntos con los 76ers? Alan Iverson, Hal Greer, Dolph Sayers, Scase, Scase. Una disculpa por la pronunciación. ¿O Julius Irving? Yo creo que Hal Greer. Hal Greer. Pues lo que tú crees es correcto. Lo que tú crees es correcto. Y lograste tener una figura más en ese gato. Entonces tú decides dónde ponerla. Espero que lo decidas bien porque es una decisión complicada. Obviamente en el C2. En el C2. Muy bien, en el C2. Eso quiere decir que la daga cayó justo en la espina dorsal. Muy bien. En este momento tú acabas de ganar el duelo del gato. Se suman 300 puntos más. En este momento estamos haciendo los cálculos. Les quiero recordar que no está nada definido todavía. Aún falta la etapa más importante de este juego. Les voy a decir su marcador en este momento. Pato, llevas 250 puntos. Omar, llevas 750 puntos. Todavía todo puede pasar. Así es, todo puede pasar. Entonces, les doy la bienvenida al Buzzer Beater. Todos estén muy atentos o muy atentos porque hemos tenido experiencias increíbles donde puede que definas esto, pero también puede que se te vaya de las manos. Es igual que el NBA. El Buzzer Beater puede cambiarlo todo. Ok, les explico, queridos amigos. Cada uno tiene tres preguntas. Si responden sus preguntas de manera correcta, sin pedir opciones, tienen 400 puntos. Si me piden opciones, son 200 puntos y aquí no hay robos. ¿Está claro? Empezamos contigo, Patricio. Patricio, porque vas más abajo en el marcador. Pon atención. ¿Quién tiene el récord de más rebotes en un partido de campaña regular de Miami Heat? A ver. No se sirve sin opciones. Es tu decisión, joven Padawán. Mejor con opciones. Muy bien, las opciones son. Ronnie Zicali. Hassan Whiteside. Alonso Mourning. Isaac Austin. Yo creo que es... Hoy. Alonso Mourning. Esta respuesta es incorrecta. La respuesta correcta es el buen Ronnie, quien bajó 34 rebotes el 3 de marzo de 1993. Vamos contigo, Omar. Pon atención. ¿Quién fue, cuál fue, perdón, el primer nombre de la franquicia San Antonio Sports de la ABA? Omar, te escucho. ¿Quieres opciones o te las sabes? Sí, sí, no, no me las, está complicado. Opciones, por favor. Muy bien, las opciones son Texas Chaparrales, Dallas Chaparrales, San Antonio Spurs o Houston Chaparrales. Te escucho, Omar. Ahí están las cuatro opciones. ¿Cuál te suena más? Dallas Chaparrales. Esa es correcta. Muy bien, es correcto. Se llamaban los Dallas Chaparrales del 67 al 68. Muy bien, pon atención a Patricio. ¿Quién es el máximo reboteador en la historia de los Lakers con 11,463 tablas? Me voy sin opciones y es Karim Abdul-Jabbar. Fue buena, buena apuesta, pero desafortunadamente ya no hay posibilidad. Esto no fue correcto, es Elgin Baylor. Mi querido Patricio, no me queda más que despedirte y decirte que aquí tienes un gran futuro en los torneos de Trivia NBA. Felicidades, nos ha regalado grandes momentos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pues, ay, no sé, como que, no sé, emociones encontradas. O sea, como que, no sé, sentí como que me faltó. Pero pues bien, esto estuvo bien. Es normal. Esto es aprendizaje, Patricio, es aprendizaje. Manejaste la presión bastante bien, te divertiste y representaste al fandom de los Lakers de manera bastante diferente. Digna. Felicidades, Patricio, te mando un abrazo. Igual, Capi. Nos vemos, Patricio. Y ahora vamos con el triunfador y finalista, Omar Contreras. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Estás en la final, güey? Sí, sí, ya en la final. Estaba un poquito nervioso. Bueno, estuve más nervioso en el anterior. Tuviste lo cardíaco que estuvo, pero ya estuve un poquito mejor, ya más tranquilo. Y pues contento de llegar a la final. Estuve más tranquilo. Este, el anterior que iba perdiendo, pero con mucho. ¡Qué emoción, amigos! ¡Tenemos finalistas! ¡Omar Contreras, Patricio! ¡Va a ser espectacular! ¡No se la pueden perder! El próximo miércoles por el canal de YouTube de NBA México. Mi nombre es Carlos Pérez, el Capi. Y ha sido un honor. Denle like, suscríbanse. Y pues hagan todo lo necesario en este canal. Los quiero mucho. Nos vemos en la gran final. Esto fue Trivia NBA. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!